A ver, oye, sal de acá, sal, vienes a hacer, este va a hacer este, sal, sal, fuera, vas a tener problemas, Perro abandonado, quiere pisar a Marco, Marco también, bueno, Marco siempre saludando, pero a la vez siendo un poquito más coqueto, Propio de su carácter y bueno, también de lo que no, él no está esterilizado, este, castrado diré, pero igual, no, este, sal de acá, ¿me entiendes? No insistas, vete, se van a pegar, estás molestando a todos, sal de acá, tú no sigas, O sea, puede haber atracción entre dos machos, ¿no? Por temas de dominancia, por también de, o qué sé, se atraen, eh, Hasta en humanos se ve, que claro, es más complejo, pero, acá es más por temas de reproducción, o dominancia, como digo, pero él insiste, Debe tener como un año, tres años, y aunque nosotros nos vayamos por varios lados, ha estado caminando con nosotros, ah, O sea, insistía en el tema de querer pisar, pero, pero cuando hemos caminado, este, varias veces, él iba adelante, Y cuando veía que nos íbamos hacia otro lado, eh, no seguía, No, no, no tiene, no tiene con quién estar, Por su edad y todo, Y además, porque se habrá perdido, de repente, es por volver a reproducirse, O si no, lo, 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 lo más común, ¿no? Algún desgraciado lo abandonó. ¿Ya? Uno no puede hacer nada más. Si yo no estuviera, estos ya le hubiesen pegado ya, como han visto que yo estoy manejando la situación, Y han dejado de, 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 de meterse, a ver. Ya, ven, estamos perdiendo tiempo ya mucho. Sigamos. Yo no te puedo soltar, porque lo tienes a él acá, insistente. No quiero, este, incrementar mi, mi mensaje, porque si no, ahí sí los otros van a poner alerta, y él va a salir perjudicado. Ya, ven. Ya, ven. Ya, ven. Ahora, nos regresamos, Regresamos a la casa. Por la casa, diré. Ya, pues aunque sea, se queda por donde lo, por donde lo vimos. ¿No? También para no, 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 no quiero que tampoco esté, se quede por una zona que de repente no conoce, ¿no? No, todavía no ha dejado, recién está dejando rastro, etcétera. No sé, es normal. Puede estar acá en la manada, pero, sin, sin, sin excederse. ¿No crees que coordinan las cosas? Soy yo. Es que no.